Escribo por mí para ser honesto, en el beat no voy de puesto A los beats no contesto, porque siempre he volado recto Mi mente está por el hemisferio, a esos novatos me los quito de medio Escupiendo el micro trap serio, sacando skill, los mando al cementerio Raperos pastelosos, cogen los destrozos, se ponen a rapear pero son un estorbo Yo voy de frente, yo no me escondo, le echo más polla que tú y eso es obvio Me suda los cojones lo que hagas, en el ritmo de jambragas Porque te escucho y la cagas, paso de tu música que me empalaga Colocado corriendo de madero, la calle me hizo un guerrero Peleando por lo que quiero, trabajando buscando cero Sigo real hasta la muerte, esos fecas son unos paquetes Mienten en sus temas, no tendrán suerte, si no sabes raper pa' que te metes Trap, trap, esto es trap duro, si critican que le den por culo En el micro seguiré siendo chulo, 24-7 me los tumbo Trap, trap, esto es trap duro, si critican que le den por culo En el micro seguiré siendo chulo, 24-7 me los tumbo Trap, trap, esto es trap duro, si critican que le den por culo En el micro seguiré siendo chulo, 24-7 me los tumbo Trap, trap, esto es trap duro, si critican que le den por culo En el micro seguiré siendo chulo, 24-7 me los tumbo Calzando Nike es lo que hay, vamos doblados sacando style A ver vosotros que pollo habláis, muchos criticarinos nos superáis Música para adultos, dedos rombos, no quiero fecas en mi combo Voy con mis homies partiendo el bombo, quemando ruedas, haciendo trompos Psycho locos al micro, contando mi vivencia yo me explico Sigo puro sin meterme perico, letras y flow para hacerme rico Bebiendo cubatas en la party, mientras me miran esas chatis Estoy soñando con el Ferrari, clásico como un juego de Atari Sigo puro sin meterme perico, si critican que le den por culo